¡Suscríbete al canal! La calle de Aconchal está cerrada, por lo que tienen que dejar sus vehículos en Plaza de Brasilito. Algunos cobran hasta 5.000 colones por auto. Brasilito cuenta con su licorera, tiendas y souvenir, donde puedes comprar variedad de artículos. La zona es completamente segura, así que podrás caminar libremente por la playa. En años anteriores, el embotellamiento en ese lugar era impresionante, pero ahora contamos con la fuerza pública, quien está apoyando al tránsito local. Hacia Camino Conchal nos encontramos con un restaurante, la casita del pescado, donde todo el que llega se va encantado. Donde podrás encontrar variedad de mariscos, langostas, pescados, margo rojo, a muy buen precio. Así que deleítate saboreando los mejores mariscos de la zona, frente al mar. También podrás encontrar los mejores cocteles, piña colada, mojito, daiqui, chiliguaro, caipiriña, entre otros. Así que no dejes pasar la oportunidad de llegar a Playa Brasilito y comer deliciosamente en la casita del pescado. El acceso de vehículos a Playa Conchal está completamente cerrado, así que únicamente te costará caminar un kilómetro y quince minutos hacia Playa Conchal. Algunos de los viajeros, turistas nacionales y extranjeros prefieren irse del lugar, ya que ellos temen por la seguridad de su vehículo. Aunque puedes encontrar parqueos entre 2.000 y 3.000 colones. Sin duda alguna, uno de los mejores atardeceres está en Playa Brasilito. Te hacemos la invitación que te sientes frente a la casita del pescado, donde podrás deleitar de los olores de la rica cocina. Donde te ofrecemos langostas, pescados, bargo rojo, ceviches, nictos, pulpos, camarones, en fin, toda la variedad que solo en el restaurante La Casita del Pescado encontrarás el deleite para tu gusto. La Casita del Pescado, donde todo el que llega se va encantado.